Al que Madruga es un programa conducido por el Padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Guadalupe Radio lleva su nombre en honor a la Virgen de Guadalupe. Y así como la Virgen de Guadalupe, presente en México para dar a conocer un mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor a los indígenas de aquellos tiempos. Hoy también se hace presente a través de las ondas benditas de esta estación. Para nosotros a veces es complicado estar ante el micrófono y querer hablar de Dios y decir muchas cosas cuando nos vemos limitados por las cuestiones materiales. Hoy nos acercamos a la Virgen Santísima para pedir su intercesión. Cuando nosotros nos toca mirar los pasajes bíblicos y encontramos cómo ella ayudó, aunque no aparece mucho, pero ayudó aquel matrimonio en las bodas de Cana. Cuando estaba ahí también con los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, podemos determinar que era una mujer generosa. Incluso apenas recién recibe el saludo del ángel Gabriel y el mensaje de parte de Dios, ella prontamente se dirige con su prima Isabel. Su prima Isabel, que es anciana, está embarazada. Podemos incluso interpretar con ese buen sentido que ella salió a ayudar, ayudar a su prima. Quizá a lo mejor ella tenía criadas Isabel, tenía personas quienes la ayudaran, pero ella también quería estar ahí presente como una persona de la familia, a alguien íntimo para poder buscar la manera de hacer más fácil las cosas. Hoy también nosotros nos acercamos a ella y le pedimos que interesada por nosotros, dentro de lo que es esta frustración humana, que podemos sentir todos miedo y temor de si vamos a seguir adelante con el programa, o si la estación va a alcanzar la meta, o cómo le vamos a hacer para entre los próximos meses. Pues también con ese miedo y temor, con esa frustración de no encontrar palabras en ocasiones, cómo hacer para mover el corazón de los miles de radioescuchas de esta estación. Y que en ocasiones pues están ahí diciendo sí, pero no hay un momento decisivo. Vamos pues a ponernos ante la presencia de María Santísima para que ella interceda por nosotros. Ella en diferentes apariciones, en diferentes visiones ha manifestado su cercanía con nosotros y su tanto amor para con cada uno de nosotros como una madre. Aunque no nos haya engendrado como tal en su vientre, pero sí nos ha engendrado en su corazón. Y hablando de nosotros los mexicanos, pues se hace presente en nuestra tierra para decirnos aquí estoy. Aquí estoy y quiero acompañarte y quiero darte mi paz, quiero dar también mi esperanza. Virgen Santísima, te pedimos por cada uno de los matrimonios que nos están escuchando y que están en situaciones difíciles, que están en dificultades. Tú como esposa, tú como madre sabes mejor que nadie de las tribulaciones por las que pasan los matrimonios. Auxilia, ilumina, fortalece, conforta, da consuelo y esperanza a estas familias que en ocasiones buscan la salida pronta y fácil para una situación difícil y a veces es la separación o el divorcio. Ayúdales para que ellos puedan reconsiderar las cosas, puedan quitar de sus corazones el egoísmo, como el orgullo y la soberbia, que es lo que principalmente hace que nos distanciemos como seres humanos, como hermanos en Cristo que somos. Ayúdanos con tu presencia. Busca de tu Hijo aquellas gracias espirituales que necesitamos en nuestra vida. Así como tú buscaste en tu Hijo la ayuda que necesitaban aquel matrimonio. Fuiste con tu Hijo y le pediste que ayudara a ese matrimonio. Así te pedimos que hoy acudas con tu Hijo para que nos auxilie a cada uno de nosotros. Te pedimos por todas las mamás solteras que están prácticamente abandonadas, por alguien quien les engañó, por alguien que no fue sincero. Ayuda a estas mujeres para que sigan adelante, para que con su entrega, su amor, su cariño, su desprendimiento puedan llenar ese vacío que puedan tener sus hijos por la ausencia de su padre. Te pedimos por todas las personas que están enfermas, aquellas personas que incluso se sienten también solas en su corazón, porque quizás se les da la ayuda médica, se les da las cosas que necesitan, pero a veces también necesitan una compañía. Tu Señora bendita puedes estarles ahí acompañando y reconfortando. Te pedimos por estos enfermos que sufren, no solamente de su enfermedad, sino también de la soledad. Te pedimos también que des esperanza, que des fortaleza y sobre todo mucha paciencia a los que cuidan a estos enfermitos. A veces, aunque seamos familiares, nos desesperamos, ya sea por el mucho tiempo que tenemos que atender a los enfermitos o porque son personas ancianas y dentro de lo que es esta condición humana, a veces por nuestra poca paciencia no sabemos sobrellevar las cosas. Dales mucha paciencia y esperanza a esas personas que están ahí atendiendo a estos familiares o a estos conocidos o incluso a las personas que están en los hospitales para que vean a los enfermitos no como números, no como pacientes, sino como hijos que son de Dios, como hermanos que somos en Cristo. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.